Música Dentro de cada uno de nosotros hay un recuerdo un recuerdo que no hemos olvidado totalmente y ese recuerdo en algún momento de nuestra vida tira de nosotros y hace que iniciemos una búsqueda y esa búsqueda es la que nos tiene aquí hoy en este propósito compartido hay dos formas de vivir en realidad solo hay una pero digamos que por un tiempo tenemos que considerar la posibilidad de que haya dos solo hasta que corrijamos una de ellas hay una forma de vivir en miedo controlando en las garras del ego como lo llamamos en el curso de milagro y hay una forma de vivir inspirada entendiendo por inspiración la quietud que permite que el espíritu no susurre en amor conectado en paz y alegría pero no una paz y alegría con minúscula esa que tiene un principio y un final y que depende de causas eternas sino una paz y una alegría constantes incluso más que constantes inmensa extática y es posible vivir así es un objetivo realista el medio que el curso propone para lograrlo es el perdón tenemos el miedo tenemos el amor y el puente para cruzar de un lado a otro es el perdón y en eso estamos embarcados en vivir perdonando hasta que finalmente ese estado sea constante en nosotros y no haya vuelta atrás olvidé decir mi nombre Paco eso no tiene perdón mi nombre es Susana y hace mucho tiempo que tomé la decisión de caminar este camino que en realidad me eligió a mí no yo a él y llevo como unos 20 años andando este camino de perdón que me ha sacado del miedo de que vivía y ahora me permite vivir en este estado de gracia de inspiración todavía con entradas y salidas pero de forma cada vez más estable yo propondría que lo que yo creo que la forma más útil de que de que celebremos este encuentro es partiendo de dudas y preguntas cosas que les surjan si han estado estudiando el curso dudas o tópicos o preguntas que quieran que sean aclaradas y bueno creo que esa sería la forma más útil ella estaba compartiendo de que de que hay una memoria que constantemente nos está yo tengo una se me olvidó colgar la ropa el chiste no funcionó creíamos que ibas a decir algo muy trascendente y todos los expectantes sí, sí, pero bueno primero lo que me gustaría hacer entonces es para efectos de entrada compartir la introducción ir línea por línea la introducción para que por lo menos vayamos en una dirección a la cual el curso nos está llevando porque a fin de cuentas la última vez que voy a por tu curso de milagros salió a a la cámara no apago a buscarlo y regresa a su zona una de las cosas que el curso dice es tú que piensas que este curso es demasiado difícil de aprender déjame repetir que para alcanzar una meta tienes que proceder en dirección a ella no en dirección contraria y todo camino que vaya en dirección contraria te impedirá avanzar hacia la meta que te has propuesto alcanzar si esto fuese difícil de entender entonces sería imposible aprender este curso más solo en ese caso pues de lo contrario este curso es la simple enseñanza de lo obvio y se van a dar cuenta a través de la charla que en realidad es obvio porque solo hay una decisión que tomar si estoy claro en la dirección que el curso me está llevando y eso lo vamos a tocar en lo que es forma incontenida perfecto pues que pasa empecemos por aquí este es un curso de milagros esto no es un curso que se enseña para efectos de enseñar milagros si tú agarras la palabra curso y la sustituyes por la palabra camino jornada, proceso y agarras la palabra milagros y la sustituyes por la palabra deshacimiento esto es un proceso de deshacimiento y lo que se está deshaciendo como comparte Susana es el miedo y el perdón es el puente que nos ayuda a deshacer el miedo para que podamos descansar en el estado de amor que es el estado donde siempre hemos estado por eso es que el miedo es inventado es un curso obligatorio en realidad lo que está diciendo no es que este curso es obligatorio desde el punto de vista que se tiene que convertir en una secta o en un tipo de... nada de eso lo que está diciendo es que el proceso de deshacimiento es obligatorio es la diferencia o sea, el proceso de deshacer el miedo para retornar a tu estado natural es obligatorio y este es un camino esto es un camino dentro de muchos y obviamente cualquier camino te va a llevar al mismo sitio si te estás identificando con la mente recta de lo contrario te identificas con el miedo y agarras este mismo curso y te va a llevar en otra dirección porque entonces se van a tergiversar los símbolos solo el momento en que decides tomarles voluntario eso es un chiste o sufres o sufres en otras palabras ahí es donde Susana compartió y yo comparto con ella que este no es un camino que yo elegí este es un camino que me eligió a mí y yo creo que a un nivel mucho más profundo nos ha elegido a todos porque todos tenemos el mismo propósito retornar a nuestro estado natural tener el libre albedrío no quiere decir que puedas establecer el plan de estudio eso es una línea un poquito interesante lo que está diciendo es que tener el libre albedrío no quiere decir que tú puedas establecer tu guión el guión ya está ahí ya prácticamente lo que va lo que está es lo que está quiere decir únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado en otras palabras en cualquier momento dado yo tengo la opción de elegir el perdón o seguir identificado con el miedo por lo tanto el objetivo del curso es un proceso mental es un cambio de mentalidad por eso te hice un curso en causas no en efectos tu mundo es tu mundo es una experiencia es una imagen el significado que yo le proyecto a la misma es lo que me afecta y sin embargo el sistema de pensamientos con el que yo elijo es el que me da la oportunidad de percibir esa experiencia a través del filtro del amor que me recuerda siempre quien soy o a través del miedo que me dice esto es lo que yo creo que soy y eso es una realidad y por lo tanto puede afectarme ¿ok? este curso no pretende enseñar el significado del amor pues esto está más allá de lo que puede enseñar eso es una línea muy crítica te está diciendo que este curso no te puede enseñar lo que tú eres porque lo que tú eres ya es en realidad ¿de qué vale yo tratar de enseñar lo que tú eres? es imposible ya tú eres lo que es ya tú eres esa dicha ya tú eres esa felicidad ya tú eres ese amor ya tú eres todo por lo tanto no se te va a enseñar lo que tú eres pretende no obstante remover los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor el cual es tu esencia natural en otras palabras lo que me está diciendo es que el objetivo del curso es remover la resistencia y esa resistencia se puede decir que son las creencias las ideas lo que yo creo que soy o sea el miedo prácticamente que se disfraza de muchas maneras cuando se remueve el miedo ¿qué es lo que queda? lo que es lo que siempre ha sido y lo que siempre será y ese no es un trabajo que tú haces el trabajo se hace a través de ti yo tengo que darle la bienvenida no obstante ese es mi libre albedrío elegir con qué sistema de pensamiento me voy a identificar continúa esta línea ahora que voy a compartir es crítica porque es el punto céntrico del curso y esa es la línea que si la pasas por alto el curso te va a llevar en otra dirección o mejor dicho perdón el sistema de pensamientos del miedo va a interpretar el curso y te va a llevar en otra dirección y es esta lo opuesto al amor es el miedo pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos me explico cuando Susana estaba compartiendo que esté el miedo y esté el amor en realidad lo que está es el amor eso es lo único que hay porque es lo único que existe lo opuesto al amor es el miedo pero como el amor es lo único que existe entonces ¿qué es el miedo? una invención una idea una creencia en otras palabras ahí es donde el curso se establece como un sistema de entrenamiento puramente no dualista ¿ok? lo opuesto al amor es el miedo dualismo pero como lo único que existe es amor lo único que existe es Dios lo único que existe es esencia lo único que existe es lo que es no puede tener opuestos lo opuesto al amor es el miedo pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos ahí es donde el curso te va a estar llevando en una dirección por eso es que el curso te dice muy claramente como te está diciendo este curso te conducirá al conocimiento al amor a la verdad a lo que eres pero el conocimiento en sí está más allá del alcance de nuestro programa de estudio ya te está estableciendo que no estás buscando un ABC para llegar ahí te va a apuntar en una dirección y no es necesario que tengamos que tratemos de hablar de lo que es por siempre estar más allá de las palabras porque ya eventualmente las palabras no te van a llevar a ningún sitio yo con palabras con lenguaje dualista puedo recordarte a ti pues rarías a mí a que me lo estoy recordando pero al nivel que nos encontramos donde creemos que hay un yo y hay un tú estamos hablando a este nivel por eso es que el curso te está hablando constantemente en dos niveles ya es donde puede haber un poquito de confusión pues que sucede lo opuesto al amor es el miedo pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuesto entonces obviamente el miedo no existe y si lo estoy experimentando es porque me estoy identificando con algo que no existe este curso puede por lo tanto resumirse muy simplemente de la siguiente manera nada real puede ser amenazado lo que tú eres no puede ser absolutamente amenazado por nada porque lo que tú eres es y la analogía del sueño es la analogía perfecta para esa la cual tú la puedes compartir cuando termine esto nada irreal existe el miedo no existe por lo tanto el miedo no existe y lo que tú eres no puede ser amenazado y en esto radica la paz de Dios por lo tanto si estás durmiendo y estás soñando en tu sueño tú puedes tener mostritos siguiéndote pero esos mostritos no pueden afectar al niño que está durmiendo y eso es lo que es real y lo que está en la cabecita del niño que es un sueño es irreal cuando empiezas a entender eso empiezas a entrar en una dinámica donde empiezas a experimentar más de eso porque esto no es un entendimiento esto es una experiencia el perdón te va a llevar poco a poco como cuente a la experiencia de lo contrario la teología se va a quedar siempre en la cabeza pero tiene que haber una experiencia y obviamente ese espacio que empezamos prácticamente es algo que te ayuda que te conduce a la experiencia por lo tanto ese espacio es más importante que las palabras que van a salir de mi boca que van a salir de mi boca Amén. Amén.